Vamos a hablar ahora de las figuras de nota y su duración. Algunas notas son largas mientras que otras son cortas. Esto es lo que le da el ritmo y la fluidez a la música. Empecemos con la negra. En los compases más habituales una negra tiene el valor de un tiempo. La blanca tiene el valor de dos tiempos. Una blanca equivale a dos negras. La redonda tiene el valor de cuatro tiempos. Una redonda equivale a dos blancas y a cuatro negras. Hasta aquí cada nota tenía más valor y duración que la anterior. Vamos ahora al caso contrario. La corchea tiene el valor de medio tiempo. Una corchea equivale a la mitad de una negra. En cada tiempo podemos tener dos corcheas. La semicorchea tiene el valor de una cuarta parte de tiempo. Una semicorchea equivale a un cuarto de negra. En cada tiempo podemos tener cuatro semicorcheas. Al final son matemáticas o multiplicas o divides.